es importante que sepamos que el paso de chasse nos sirve para desplazarnos y que es un paso que nos ayuda muchísimo para movernos en el espacio y juntarlo por ejemplo con otro tipo de desplazamiento de danza del vientre que no nos movamos tanto tanto si entonces podemos mezclar por ejemplo chasse chasse un camello dos y ahora con la izquierda chasse chasse y un dos si ocho verticales hacia adentro y chasse chasse un y dos y chasse chasse un y dos si verticales hacia adentro